Vamos a comenzar hoy, como siempre, con algo de cocina. Estamos oyendo la música de algunas de las premiadas para este importante premio de la Academia. Vamos a comenzar con una recetica para que haga mañana a la noche, no se pierda nada y lo pase rápidamente. Tres ingredientes, un pollito con brócoli y arroz. Así de sencillo. Vamos a ver cómo lo preparamos. ¿Puedes creer que es hora de estar listo para volver a la escuela? Parece que el verano ha empezado. Dice, bueno, parece que empezara ya el verano. Dice que bueno, que los niños siempre se quejan cuando van al colegio, pero con estas recetas se come los vegetales de una manera fácil, les gusta. Esto es como un pollito al wok, stir fry se llama. Y dice que no le toma ningún tiempo. Toma como 20 minutos prepararlo así no se pierde nada del premio y usted puede comerse esto muy sabroso, plato muy sabroso mientras velozca. Usted toma lo primero es el brócoli, corta lo que son las flores de brócoli y aprovecha también hasta el tallo. Dice que lo corta más corto de lo que ella utilizaría para hacerlos al vapor y fíjense que ella tome la parte baja del tallo que no lo usa, pero el resto sí. Dice que ella usa un cuchillo más pequeño, un cuchillo más pequeño para cortarlo. Quita todo lo que es la concha dura que no es muy comestible. Bueno, los corta entonces en pequeños círculos y los une a toda la cantidad de brócoli que tiene picado. Ahora para reducir un poco el tiempo, va a utilizar para hacer la salsa, va a tomar una cucharadita de harina para hacerlo un poquito más espesa. Bueno, ella está usando realmente maicina. A mí no me gusta particularmente la maicina para estos platos, para otros sí, pero como es un plato tan light, toma una cucharada de salsa de soya. Una cucharada si tiene de salsa de ostra, eso lo consigue también en los mercados chinos. Y dos cucharadas de vinagre japonés, vinagre de arroz. Y aceite de sésamo. Bueno, incorpora todos estos ingredientes y esta es la salsa, es sencillita y es muy poco, tampoco es que va a tener que hacer una gran cantidad de salsa. Toma dos dientes de ajo y los corta de manera muy finita. Fíjense que ella tiene todos sus ingredientes preparados porque cuando utiliza un wok o este tipo de preparación stir fry, que es muy rápida, tiene que tener todo listo y a la mano. Ella dice que va a tener un sabor que no es completamente chino, sino semi-chino. Toma también, miren qué bonito ese jengibre que está utilizando ella y se ve fresquito. Y este es un ingrediente buenísimo para su salud. Ella le gusta cortarlo en vez de, para pelarlo, lo que utiliza es una cuchara, así de sencillo. Y entonces corta también en juliana ese jengibre. Hace como tres grupitos de jengibre, tres torres de jengibre. Y lo corta en pequeñas tiras. Dice que el jengibre puede tener mucha fibra, así que cuidado que si es como el mango, que tiene mucha fibra, si le queda esa fibra, tiene que retirarla y tratar de tener él lo mejor del jengibre. Toma unos cebollines y los va cortando en pequeñas tiras a la juliana también. Una cantidad de ingredientes a los lados, pero básicamente son pollo, arroz y brócoli. Ya ve que tiene su wok, que es un sartén asiático. Se utiliza para la cocina, que quede todo muy fresco y que se cocine rápidamente. Hay que tener las cosas muy pequeñas cortadas porque si no se quedan arrebatadas y no se cocinan bien. Ella toma como un kilo de pollo picado pequeño, en trozos pequeños. Dice que usted cocina su pollo hasta que quede un poquito dorado. Eso le tomará como dos minutos. Y tiene que estar pendiente que no se le quede pegado porque se le puede quemar. Así que vaya cocinando todo su pollo. En la medida que se va cocinando, puede incorporar este cebollín y el ajo que había picado previamente. Después viene el brócoli para cocinarlo también junto a ese pollo. Incorpora todos los ingredientes, los revuelve. Dice que ya empieza a oler la cocina, todos estos ingredientes aromáticos. Hasta que el brócoli esté brillante, verde y que sepa que está cocido. Ese es su señal. Le puede colocar unas dos o tres cucharaditas de agua para que ayude no solamente el vapor de esa agua a cocinarlo, sino que ayude a suavizar los ingredientes. Y ahora incorpora la salsa que previamente había preparado. Y la distribuye entre todos los ingredientes que está cocinando. En este momento puede bajar el calor y ya se va a ir cocinando con la temperatura que ya tiene ese sartén, ese wok con el que está cocinando. Y ahora ya para servir, rápidamente, vieron que estuvo listo en pocos minutos. Toma un plato ya con su arroz que lo tiene previamente cocinado. Utiliza dos cucharadas de arroz más o menos con un poquito de este pollo con brócoli. Un minuto y veinte segundos le tomo hacer ese plato. Dice que este es... Un minuto y veinte segundos le tomo hacer ese plato. ¡No! ¡No!